El frío de la noche El frío de la noche Si te envuelve por la catedral El destino te lleva al mismo lugar El frío de la noche La voz se les cura, refrescala en paz Los bohemios te cantan con sinceridad Locura, borracha, les condena su fe Quijada, torcida, les gusta adorar Turcos y pitas, caseros, bulón El camino de siempre, gloria al salvador Mañanas despiertan vestidas de luz Quiriquis que cantan su sueño La bestia no para de hostigar Son palabras de hiel que se hacen notar Sobran palabras donde hierve la risa Que habrá detrás de la profundidad Joli no es poco El te hace sentir que el ritmo de la noche Es para mí Jamás tan fiel la horma al zapato Nunca tal horma se pudo esperar No, 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 no La bolsa no es pura, refrescala en paz